Buenos días compañeros, nos encontramos frente a la escuela básica número 208 contra el almirante Enrique Ramón Martino. Vamos a estar hablando con los alumnos que tomaron el colegio. Ellos son alumnos del tercer siglo. Buenos días. ¿Alguien en representación de los alumnos que quiera hablar? Nosotros que exigimos nuestros derechos. Ella nos viene acá a maltratar. Ella maltrata a los niños con discapacidad, maltrata a los decentes, enfrente de nosotros. Nosotros no queremos maestros. Ella hizo llorar a la cocinera, hizo llorar a bastantes maestras. Ella hizo que una profesora se desmaye. Exigimos nuestros derechos, queremos que salga fuera la encargada de despacho. ¿Cómo se llama la encargada? Graciela Brites. ¿Ustedes son netamente del tercer ciclo o del tercer año? Del tercer ciclo. ¿Cuándo se pusieron de acuerdo como para tomar el colegio? Desde que ella vino. Desde que ella vino estamos así, pero concretamente hace dos meses por ahí que ya estamos queriendo hacer esto. Entonces lo que exigen netamente es que ella es la que salga. Que salga. Queremos que venga el coordinador y que venga a hablar con nosotros y que nos dé una pronta solución. ¿Ustedes van a seguir estando acá? Vamos a seguir estando acá. Si queremos que quedarnos dormidos acá, nos quedamos dormidos acá. ¿Cómo hicieron para llegar acá el día de hoy? ¿Vinieron qué hora? ¿Cómo estuvieron organizando? Desde las 5 que estamos acá, organizando todo. Organizando todo, desde las 5 de la mañana. ¿Cómo hicieron para ponerse todo de acuerdo? O sea, ¿fue a través de estas situaciones? Sí, sí, exactamente. Viendo nosotros el mandato. Porque no es la primera vez que ella acepta. Y nosotros nos damos cuenta de lo que hace. Y está mal. ¿Cuáles fueron las situaciones que sobrepasaron? ¿Qué dicen los docentes? Los docentes no tienen nada que ver acá. Ella le culpa a los docentes, pero nada que ver acá. Nosotros somos los que organizamos todo esto. Ella le culpa a los docentes, pero ellos no tienen... Los alumnos se pusieron de acuerdo y queremos que salga ella. Ella no le va a involucrar a los docentes acá. Tenemos pruebas también. Tenemos pruebas. ¿Lavaciones, fotos? No, fotos tenemos. Ella, en vez de darnos a tercer ciclo... Sé que la leche no viene para tercer ciclo. Pero hay gente acá, vienen sin desayunar, no comen. Ella, en vez de darnos a nosotros, espera que la leche se venza todo. Y manda a los alumnos que tiren. Y eso no se hace, porque hay criaturas de la calle que están sufriendo de hambre. Y las que sobran, tiran todo, en vez de darle a los que no comen. A lo que necesitan. ¿Cuántos alumnos están ahora aglomerados acá? ¿Veinte? ¿Veinte o más? ¿Pertenecientos desde el primer año hasta el tercero? Sí. Entonces, esta situación, como bien indicaba, no solamente de alimentación, sino también de maltrato. ¿A qué se refieren con maltrato? ¿Físico, verbal? Verbal. Falta de comprensión. Falta de comprensión, de respeto. Ella, por ejemplo, un ejemplo, ella dejó la otra vez a nuestra compañera Isis afuera y no quiso que entre en la biblioteca con nosotros. Ella dijo, en silla vamos a venir, pero nosotros no queremos dejarla afuera 30 minutos a una compañera que necesita de nosotros. Porque ella está en silla de ruedas y siempre está con ellos. ¿Y cómo le va a dejar afuera a una criatura? ¿Cómo le va a hacer eso? Si es alumna de la escuela, ella puede entrar también a la biblioteca. No porque es diferente y no le puede dejar que entre en la biblioteca. Eso no se hace. Esta es una escuela inclusiva, no tiene que hacer eso. Por eso se destaca la escuela. Por eso. Porque es una escuela inclusiva. Buenos días. Buenos días. Voy a esperar a que terminen de tomar la entrevista y después quiero dar con los que ellos. Yo soy la supervisora Margarita. ¿Sí? La comada. Hola. Entonces, el objetivo en sí, van a seguir estando acá, no importa. Sí, no importa. Vamos a seguir acá hasta que ella sale. Ella no sale, nosotros no vamos a acá. Así mismo. Acá tenemos la foto. Sí, pueden mostrar. La evidencia, si pueden mostrar, por favor. Mira, acá. Mira la leche. La leche tirada. La banana podrida. Ella no quiere dar a los alumnos que necesitan, que quieren comer, pero ella quiere tirar. Ella quiere tirar, exactamente. Mira. Y después dice que los alumnos tiramos la leche. Muchas gracias. Voy a tratar de hablar también con la encargada. Sí, unas palabras también. ¿Quién sería la encargada, verdad? Sí, buenos días. Graciela Esterbrites. Y, bueno, me vengo a encontrar con esta sorpresa. Y ellos hablando de ciertas irregularidades, ¿verdad? Que está bien que se han escuchado como alumnos, pero realmente me sorprende lo que dicen en cuanto a maltrato. Nunca tuve así situaciones de maltrato. Lastimosamente me encuentro con esto, ¿verdad? Y es categórico que ellos están orientados por personas que a lo mejor no les gustan algunas orientaciones que se están haciendo porque esta institución varios años estuvo en proceso de tener directora, encargada y así. Y entonces también cuesta un poco y es cuestión de escuchar. ¿Usted está hace como un mes, dos meses? No, vine el año pasado en julio. Que como habían mencionado también ellos que hace como dos meses que estaban organizando esto. Y sí. ¿Cuáles fueron esas situaciones que ellos dicen, decían que también no solamente era de maltrato sino también desperdicio? De maltrato dicen porque no sé quién le habrá dicho eso. Habría que hablar con la persona que por ahí dice que fue eso, ¿verdad? Con los niños. Nunca le maltraté a los chicos y siempre traté de tener un afecto especial por ellos, ¿verdad? Los quiero mucho. Y en cuanto al techo y demás que ellos dicen, siempre se hacen los trámites. Eso es burocrático, es un proceso lento. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es la situación que se toma si en estas situaciones queda esperar, conversar con ellos? Y están mis superiores que deben tomar las decisiones, ¿verdad? Y yo voy a estar dispuesta a escuchar lo que decidan. ¿Estás dispuesta también a interactuar un poco con ellos? Y sí, ellos están diciendo que solo lo único que quieren es que yo me vaya. Y entonces, diálogo, yo estoy dispuesta a dialogar, ¿verdad? Pero ahora sí, ellos están, solo quieren escucharle a los superiores, entonces le daré que ellos hagan lo que les parezca. Muchas gracias. De nada. Que queríamos compartir con la ciudadanía también. Hablamos tanto con los alumnos como la persona implicada también. Entonces, un poco para comunicar esto a la sociedad.